Yo pido garantías, garantías, pido garantías por mi vida, porque la gente está mal acostumbrada. Milagros Hernández, moradora de La Brisa de Hawái, ubicado en el distrito de Subtanjaya, denuncia que tras la rotura de una tubería de agua se dio con la sorpresa de que las instalaciones aledañas serían clandestinas, argumentando que la humedad pone en riesgo la infraestructura de su vivienda. El día de ayer en horas de la mañana he ido a denunciar ya unas redes clandestinas que se encontraban dentro de mi predio y al frontis de mi predio. Como todo ciudadano tiene que velar sus derechos y no tratar de omitir infracciones que se habían cometido. He ido a denunciar los hechos de las redes aparentemente clandestinas de agua que estaban afectando mi predio. Como pueden observar está todo mojado. Esas son evidencias y por ende hay consecuencias de que la infraestructura está salitrada. Es por eso mi reclamo que me he acercado a la comisaría y a la municipalidad. Vinieron en esas horas de la mañana y cuando vinieron excavaron y encontraron ya taponeado. Aparentemente subsanado que no sucedía nada y no vieron las redes clandestinas. En horas de la tarde salió agua. Por este lado de acá de mi medidor. Otra conexión clandestina que se destapó, se reventó, se despegó, no lo sé. Descubrieron la red clandestina. Entonces, teniendo conocimiento la municipalidad de que son redes clandestinas, yo necesito que por favor procedan, porque no solamente me está perjudicando a mí en mi infraestructura que yo estoy denunciando, sino que también perjudica a la municipalidad. En el caso, señor gerente, de que hagan caso omiso, gerente encargado del área respectiva de agua y saneamiento, ya, en caso de que hagan caso omiso, en todo caso también los hacen partícipes, ya, de toda esta situación, de todo este daño y prejuicio que me están causando y no solamente a la municipalidad. A la municipalidad, por ende, que están cogiendo agua irregular. Y a mí, obviamente, como pueden observar todos estos daños, yo me pregunto, ¿quién me va a responder? ¿Quién me responde por esos daños? Asimismo, afirma que ha recibido amenazas a raíz de la denuncia que hizo. Milagros pide garantías para su vida, pues teme que puedan atentar contra su integridad. Yo he denunciado esta situación irregular de las conexiones de agua, he recibido amenazas, amenazas de aquellos que se benefician de esta conexión irregular. Es por eso que yo quiero que la municipalidad tome cartas en el asunto, la entidad competente, la persona encargada, porque es su área. Y van a descubrir, si siguen las conexiones, van a identificar quiénes son los beneficiados. Y ellos van a tener que decir quién les ha hecho ese tipo de trabajo. Yo pido garantías, garantías, pido garantías por mi vida, porque la gente está mal acostumbrada. Los buenos peruanos denunciamos las irregularidades, pero la población eso lo ve mal. Lo ve mal. Incluso ya estaba en peligro porque debido a que hubo fuga de agua, el murete de la luz estuvo a punto de caerse y que ocurriera un cortocircuito. Las autoridades municipales del distrito de Subtanjaya deben tomar acciones inmediatas ante esta irregularidad y aplicar las sanciones correspondientes.